Una excelente propuesta teatral, Verona. Estamos con Emiliano Fernández, quien es su director, Graciela Traiani y Erika Ramos. ¿Cómo les va, chicos? Hola. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenidos. Estamos hablando de pelos, de pelucas, para la actividad artística. Exacto. Bueno, contanos, Emiliano. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, felices, expectantes. Estamos a punto de estrenar Verona el sábado 3 de agosto. Verona, que es la ciudad que Shakespeare eligió para inspirar a Romé y Julieta. Y en este caso, Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina fabulosa, una escritora, guionista. Actualmente trabaja en Nextly. Estuvo trabajando para Adrián Suárez también. Nos regaló este maravilloso texto, que es Verona. Nosotros le pusimos Verona, algo está pasando en el baño. En el baño. En el baño. En el baño. Es el glamour de Verona. Y bueno, la historia es justamente cuatro hermanos que se encuentran de casualidad en el baño de la casa de su mamá de la infancia. Y ahí se desenrolla una historia maravillosa de miserias, de hermanos, de historia familiar. Una enfermedad de una madre y tres hermanas en principio, y después un hermano que es el que regresa de Italia, de Verona. A ver quién se va a hacer cargo de esa madre. Y ahí, bueno, sacan todos sus trapitos al sol. Exacto, pero de la peor manera, porque la verdad que si algo tiene Claudia es que trabaja con un humor ácido maravilloso. Y si bien las situaciones nos pueden poner a todos en algunos recovecos ya conocidos, nos encontramos riéndonos de eso y decimos, por Dios, ¿de qué me río? Pero bueno. Que no me pase. Que no me pase. Y si me pasa, salir con holgades de ahí. Graciela, ¿cuál es tu papel? Bueno, mi personaje se llama Cruz. Es una hermana, digamos... ¿La que le lleva la Cruz? Mediadora. No, no la lleva la Cruz. Mirá. No. Soy una hermana mediadora, con otras dos que están bastante así alteraditas. Soy soltera y trabajo mucho. No tengo mucho tiempo. El tiempo que lo tengo me lo dedico nada más que a mí. Sí. Así que bueno, como verás, va a costar un poquito hacerse cargo. Ponerse a acuerdo. Bien. ¿Y tu personaje, Erika? Mi personaje se llama Gabriela. Y bueno, es el personaje más ácido. Gabriela es un poquito especial. Ahí con sus hermanas. Es la más conservadora. Es la que más peros pone a todo. Y la que más las enfrenta y cuestiona absolutamente todo. Hasta su hermano varón, que también le complica un poquito la vida ahí. Yo me imagino la siente en la casa diciendo, ¡Esa es mi hermana! ¿Se van a identificar? Claro que sí. Se van a identificar, sí. Ideal para ir a ver en familia. Claro, sí. Salimos mejor que no. Si van a verla, no le digan nada a mamá, por favor. No le digan nada. No la lleven a la madre. No, no la lleven a mamá. No. Porque mamá va a decir... Es muy linda la obra. Mamá se va a encargar de decir, ¡Esa es mi hija! Esa es mi hija. Y bueno, completan el elenco de Sir, María Casanub, que es la tercera hermana en Discordia. Que María es... Bueno, el personaje de María es Achu. Es bueno, la que de alguna manera plantea el conflicto sobre la mesa. Es la que viene de alguna manera a modificar, a patear el tablero. Y después está Goyito, que es el hermano menor de estas mujeres. Que va de alguna manera también a dar un giro a esta obra. Lo hermoso que tiene para mí esta obra es que desenrolla en un lugar netamente íntimo como el baño. Y simbólicamente como el baño, las miserias de todos. Porque digo, en el plano simbólico, el baño se utiliza para un tipo de cosas. Pero acá va a ser el lugar de una reunión. Y cada tanto perciben que hay olores extraños en ese baño. Y de alguna manera tiene que ver con lo que ellos mismos están sacando afuera. Chicos, el estreno es... Estreno es el sábado 3 de agosto en el Club de Teatro a las 21. Y el domingo 20 horas, el domingo 4. Entradas anticipadas, como siempre, con el auspicio del eco. Y bueno, felices, expectantes, la venta viene maravillosa. Se me da los ojos a las manos de Graciela, que ya tiene las uñas azules con el nada. Absoluta. Con el vestuario. No, yo todavía no. Todavía no. Pero me iba a hablar y se me iban los ojos. Sí, sí, de acá hay que ir a peluquería y a... Claro, todo. Y sí, hay que montar un baño completo, con puertas, azulejos, griferías. Sí, la escenografía es increíble. Espectacular. La escenografía es increíble. Así que bueno. No es menor, Chico. Sí, sí. No, no, no. Hay que montar un baño. Está genial. Qué bárbaro. Así que bueno, el estreno. El sábado 3 a las 21 y domingo 4 a las 20 en el Club de Teatro. Las entradas con descuento aquí en Multimedios, el eco, aprovechen porque se agotan rápidamente. Así que hay que apoyar a los elencos que trabajan. Aclarar también que esta obra está codirigida por David Beratz, que está trabajando en este momento, a quien le enviamos un abrazo. Y cuando alguien tiene que trabajar. Claro, que somos los mismos directores del invocado. Un beso, David, que siga poniendo los azulejos del baño. Exacto. Dale el baño. Dale el baño. Dale el baño. Dale el tacho. Dale el tacho. También, cada uno, a quien le toca, le toca. Chicos, Mer, bueno, justo con el baño, Mer, pero no sirve. La vamos a necesitar. Y yo, lo que queremos aclarar, que estamos todos los fines de semana. Exacto, todos los fines de semana. Todos los sábados, 21 horas, y todos los domingos, 20 horas de agosto. Me encantó. Chicos, muy buena propuesta, Verona. Algo está pasando en el baño. Estrena este fin de semana las entradas con descuento aquí en Multimedios Elecos.